Quizás tengan un osciloscopio parecido a este, o por lo menos hayan usado uno alguna vez. Este en concreto es de la gama económica de una conocida marca china. Tiene dos canales de entrada y como todos los osciloscopios, puede visualizar señales eléctricas analógicas y digitales. A pesar de ser un modelo básico, este osciloscopio viene con un conjunto de prestaciones remarcables. Una de ellas es la incorporación de funcionalidades de analizador lógico. Un analizador lógico es un instrumento de medida especialmente diseñado para capturar y mostrar señales digitales. Específicamente, este osciloscopio puede interpretar algunos de los protocolos digitales seriales más habituales. Aquí, por ejemplo, estoy observando una señal de SPI que generé mediante una placa de Arduino. Para los no iniciados, el SPI es el acrónimo en inglés de interfaz periférica serial, que es un estándar de comunicación a bajo nivel entre dispositivos electrónicos. Por su propia naturaleza, los protocolos seriales como el SPI y otros como el RS-232 o el I2C utilizan físicamente muy pocos hilos de conexión. Eso facilita que los osciloscopios corrientes de dos o cuatro canales puedan interpretar dichos protocolos sin ningún hardware adicional, o como mucho tras una actualización opcional de software. Pero hay casos donde hacen falta muchos más canales. Por ejemplo, para observar buses de sistema en paralelo de mayor anchura, digamos de 8, 16 o más bits. Naturalmente, existen osciloscopios de gama superior que incorporan un número de canales específicamente digitales y funciones propias de analizador lógico. Pero en general, estos están solo al alcance de los profesionales. También hay muy buenas opciones de instrumentos con funciones de analizador lógico a precios mejores que un osciloscopio. Estos equipos funcionan asociados a un software instalado en un PC, lo cual es bastante conveniente y la razón por la cual son más económicos. Pero todos estos productos están pensados para capturar señales digitales a velocidades de muestreo bastante elevadas, registrarlas en una memoria y permitir al usuario analizarlas posteriormente. Es un planteamiento que tiene aplicación para observar circuitos funcionando a plena velocidad, pero limita el número total de canales que son razonablemente posibles sin tener que aumentar el precio, y por tanto quita flexibilidad al instrumento. Lo que a mí realmente me interesa es una herramienta con el mayor número posible de canales, tanto de entrada como de salida, que se pueda conectar a otros circuitos sujetos a prueba, que pueda enviar señales a medida y que al mismo tiempo pueda observar otras señales del circuito de prueba. Así que he decidido prescindir de las opciones comerciales y en su lugar he construido mi propio probador de circuitos. El probador de circuitos digitales está construido a partir de unos pocos circuitos integrados y una mini placa de arduino. Tiene un total de 64 canales que pueden configurarse como entradas o como salidas. Lo he llamado Tor en referencia al dios de la tormenta de la mitología escandinava. Tor es a la vez un analizador lógico y un generador de señales digitales. Los 64 canales están agrupados en puertos y se puede acceder a ellos de manera individual o bien por anchuras de 8, 16 y 32 bits. Con Tor voy a verificar el funcionamiento de otros circuitos, generar señales digitales a medida y emular circuitos que todavía no estén implementados. En un futuro capítulo también voy a intentar usarlo para grabar y leer memorias. Por ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico en combinación con mi calculadora de relés. Lo que he hecho es conectar Tor a uno de los buses digitales de mi calculadora. Tor tiene una interfaz de usuario a través de terminal que permite escribir comandos y ejecutar diversas funciones. Si escribo Help me muestra la lista de comandos disponibles en este momento, pero estos no representan en absoluto todo lo que será posible hacer en el futuro. En este ejemplo estoy observando la evolución en tiempo real de señales digitales en mi calculadora. Cada vez que se produce un cambio en el bus que estoy observando, Tor presenta el valor actualizado en la pantalla de terminal. Este instrumento me permite ver lo que realmente ocurre a nivel físico en cuanto a señales digitales en mi calculadora y por tanto su aplicación principal será la de encontrar defectos de funcionamiento y depurar errores de otros circuitos sujetos a prueba. Pero Tor no solo puede leer señales, sino que puede generarlas. Para demostrarlo he montado unos cuantos LEDs con sus resistencias en una placa de pruebas. En esta placa los LEDs están accesibles mediante unos pines soldados en la propia placa. Proporcionando una tensión positiva a los pines, o lo que es lo mismo, un nivel lógico 1, se iluminan los LEDs correspondientes. En este ejemplo voy a usar Tor para iluminar estos LEDs a voluntad. Es decir, en este caso, Tor va a actuar como generador de señales. Como hay muchas conexiones, he preparado unos cables planos para hacerlo más fácil. Estos cables conectan directamente Tor a la placa de LEDs. La referencia de tierra entre las dos placas termina de ser la misma. Por eso hay este cable adicional. Ahora, mediante comandos en el terminal, puedo activar cualquier canal de salida a voluntad, lo cual se refleja porque los LEDs correspondientes se iluminan. Los canales pueden escribirse con anchuras de 8, 16 o 32 bits. También puedo alterar bits individuales. O bien ejecutar cualquier tipo de secuencia que esté previamente programada en el Arduino. El componente principal, podríamos decir central, del probador de circuitos es el integrado estado 74HCT652. Es un componente poco común, pero se encuentra sin problema en las tiendas online de Digikey y mouser.com. Se trata de un transceptor y registro de 8 bits con salidas de 3 estados. El chip tiene 8 pines a cada lado que el propio fabricante llama bus A y bus B. Este es el diagrama lógico para cada bit según aparece en la especificación. Lo interesante de este chip es que se pueden transferir datos desde el bus A al bus B o bien desde el bus B hasta el bus A en función de unas señales de control. Además incorpora unos flip-flops que funcionan como registros de memoria, que permiten almacenar las señales que proceden de A o de B en cualquier momento, para más tarde hacerlas aparecer en el bus contrario. Como las salidas son de 3 estados, también es posible conectar varios de esos chips en paralelo y trabajar con solamente uno de ellos en cada momento, sin que los otros interfieran. Mi probador de circuitos TOR tiene 8 de estos transceptores. Los buses A de todos ellos están conectados a un único bus que a su vez conecta con pines de un Arduino. El Arduino también es el encargado de enviar las señales de control necesarias a los transceptores. Los buses B de todos los transceptores quedan libres para los canales de entrada y salida. De repente tengo un dispositivo programable, como es un Arduino, que controla con gran libertad hasta 64 canales de entrada o de salida. La implementación en la práctica está basada en este esquema. Aquí pueden ver los 8 circuitos integrados del modelo 74HCT652 que actúan como transceptores. A la izquierda de cada uno tenemos los buses A. Los buses A de todos los transceptores están conectados en paralelo a un único bus de 8 bits al que llamo bus D. El bus D está conectado a sí mismo a 8 pines de una placa de Arduino Pro Micro. El resto de conexiones del Arduino son las señales de control que determinarán las diferentes funciones que va a tener el analizador lógico. En algunos casos se requiere el apoyo de circuitos integrados adicionales, pero eso lo explicaré dentro de un momento. En el lado derecho de los transceptores tenemos los buses B. En este caso se mantienen independientes. Cada chip, por tanto, proporciona 8 bits de un total de 64. Estos 64 bits son los que quedarán expuestos para conectarlos a circuitos externos. Por eso he añadido una resistencia de 100 ohmios a cada uno de ellos. Las resistencias reducen el riesgo de que los componentes puedan ser dañados por cortocircuitos esporádicos en las salidas y amortiguan un poco los flancos de subida y bajada de las señales, lo cual debería favorecer la integridad de señal. Al bus de 64 bits lo he llamado bus X y está presente en los terminales de conexión del analizador lógico. A cada uno de esos 64 terminales lo llamo canal y cada conjunto de 8 canales que proceden de un transceptor lo llamo puerto. En total tenemos 8 puertos con 8 canales cada uno para un total de 64 canales. La primera funcionalidad que necesito es la de configurar los puertos de entrada y de salida. Como dije, el Arduino proporciona las señales de control que determinarán la función de los transceptores. Los transceptores aceptan una señal OE-AB que si está a nivel lógico 1 configura el bus B como salida o como entrada en caso contrario. Como interfaz entre el Arduino y los transceptores he usado el circuito integrado 74HC164 que es un registro de desplazamiento de 8 bits. Este chip tiene una entrada de reloj que con cada impulso desplaza los 8 bits de sus salidas hacia la derecha, mientras el primer bit toma el valor que haya en A y B. También tiene una entrada de reset que pone todas sus salidas a 0. El Arduino actúa primero sobre el reset y luego repetidamente sobre el reloj. Las entradas A y B están permanentemente al nivel lógico 1. Por tanto, según el número de veces que actuemos sobre el reloj, se obtiene uno de estos patrones de bits en el registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento, a su vez, proporciona las señales OE-AB a los transceptores. Según esto, los transceptores que reciban un 1 quedarán configurados como salidas y los que reciban un 0 quedarán configurados como entradas. Con esto ya puedo configurar los puertos como entradas o salidas. Para lecturas de datos, es decir, para transferir datos desde los transceptores hacia el Arduino, hay que activar el bus A del transceptor que nos interesa enviándole un 0 a su señal OE-BA. Recuerden que los buses A de los transceptores están todos conectados en paralelo a los mismos 8 pines del Arduino y eso nos condiciona a trabajar con solo uno de ellos a la vez. En este caso, para seleccionar el transceptor que interesa, voy a utilizar el circuito integrado 74HC138. Este circuito integrado se denomina demultiplexor. Básicamente tiene una entrada de selección de 3 bits que acepta un valor binario de 0 a 7 y tiene también 8 salidas. La entrada de selección determina cuál de las 8 salidas se va a 0, mientras que el resto de salidas se mantienen a 1. Por ejemplo, si introducimos el valor 5 en la entrada de selección, aparecerá un 0 lógico en la salida número 5 y un 1 en todas las demás. El demultiplexor también permite forzar todas las salidas a 1, ignorando el valor de selección, si enviamos un 1 a su entrada de habilitación. La entrada de selección del demultiplexor la controlamos mediante 3 pines del arduino y la de habilitación mediante un pin adicional. El demultiplexor a su vez proporciona las señales OEBA a todos los transceptores. De este modo, cuando hay que leer los datos de uno de los transceptores, solo hay que seleccionarlo con los mencionados 3 pines del arduino y luego ya podemos leer el bus D. Finalmente, para transferir datos desde el arduino hacia los transceptores, es decir, para hacer aparecer señales en los puertos de salida, hay que desactivar todos los buses A de los transceptores, escribir el valor en el bus D desde el arduino y proporcionar un impulso de reloj a la entrada clock AB del transceptor seleccionado. El impulso de reloj hará que el dato presente en el bus D se almacene en el interior del transceptor seleccionado. Si el transceptor se encuentra configurado como salida, el dato aparecerá inmediatamente en el puerto correspondiente. La señal de clock AB la envió al transceptor seleccionado mediante un circuito integrado 74HC238, que es un demultiplexor parecido al 74HC138 que he descrito antes, pero éste actúa de manera inversa. Este chip mantiene todas sus salidas normalmente a cero, excepto la salida seleccionada, que se pone a 1. También tiene una entrada de habilitación para forzar todas las salidas a cero, independientemente de la entrada de seleccion. Las entradas de seleccion y habilitación del demultiplexor se controlan mediante una salida del arduino, y el demultiplexor envía las señales clock AB a los transceptores. Así, un flanco de subida generado por el arduino y enviado a la entrada de habilitación del demultiplexor causa la transferencia del dato presente en el bus D únicamente hacia el transceptor seleccionado. Haciendo eso, se habría completado un ciclo de escritura hacia los puertos del analizador lógico. El sketch o programa que hay en el arduino está formado por dos partes muy diferenciadas, la parte que interactúa con los componentes físicos del analizador lógico Tor y la parte que proporciona la interfaz de usuario con el terminal. Lo que voy a mostrar por ahora es el código que ha permitido hacer la demostración del principio del vídeo. Desde luego, en el futuro espero darle un uso mucho más sofisticado. Voy a describir la implementación en software sin entrar en demasiado detalle, porque eso llevaría mucho tiempo. Como siempre, pueden encontrar todos los archivos en el repositorio github del canal. El código fuente está suficientemente comentado, y naturalmente pueden hacer cualquier pregunta en youtube o en github. Como dije, el código está dividido en dos partes. La parte que se relaciona directamente con el hardware está implementada en una única clase que he llamado THexec. El código empieza con unos defines que ponen nombres reconocibles a los registros internos del arduino, acordes con las etiquetas del esquema eléctrico de Tor. Luego se definen una serie de funciones de conveniencia que facilitan las operaciones a más bajo nivel con el hardware. Por ejemplo, para enviar señales de control a los transcriptores o para crear impulsos para los de multiplexores. Finalmente, los métodos de esta clase están destinados a las propias operaciones de escribir o leer puertos y canales. La parte de código que interactúa con el terminal del usuario es más sofisticada. Está implementada en torno a tres clases llamadas THTerminal, THCommand y PrimitiveParser. Esencialmente, interpretan comandos enviados por el usuario desde el terminal y los transforman en las correspondientes llamadas a los métodos de THexec para su ejecución a nivel del hardware. La clase THTerminal es la encargada de interactuar con el usuario a través del terminal y proporciona la funcionalidad básica de edición de una línea de texto, incluyendo el soporte de la tecla de borrar, inserción de caracteres, flechas de desplazamiento y recuperación de comandos anteriores. La clase PrimitiveParser proporciona métodos primitivos de reconocimiento sintáctico, o parser en inglés, como son la interpretación de números, espacios en blanco, cadenas de carácteres, etc. La clase THCommand deriva de PrimitiveParser e incorpora los métodos específicos que reconocen los comandos de Tor que escribe el usuario. THCommand utiliza un objeto del tipo THTerminal para recoger la acción del usuario y un objeto del tipo THexec para relacionarse con el hardware. Esencialmente, THCommand se queda a la espera de que el usuario escriba una línea entera de texto y una vez se ha obtenido la línea, se inicia el parseo o análisis sintáctico para interpretar comandos que pudiera haber en la línea. Una vez THCommand identifica un comando, THexec se encarga de su ejecución. El resto ya lo vimos al principio del vídeo. Espero que el vídeo les haya gustado y consideren suscribirse al canal en caso de que no lo han hecho ya. En los próximos vídeos van a haber cosas interesantes. No se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.